Inundaciones, árboles caídos y caos vehicular provocó la tormenta de este jueves en el área metropolitana. Ordena a tribunal recontar votos de la elección en Guadalajara. Muere un hombre tras arrojarse a las vías de la línea 3 del tren ligero. Libera a Mael Pantera, agente vial detenido por agredir a estudiantes en una preparatoria. Localiza colectivo cadáver de una mujer en finca de Tlajomundo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. 5 de la mañana con 46 minutos. Qué bueno que nos acompaña en esta la primera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. La temperatura actual en nuestra ciudad, 18 grados Celsius, se pronostica alcanzar una máxima de 27 con una jornada más bien nublada. Finalmente es viernes, viernes 28 de junio del 2024 y con esta imagen que nos regala mi compañero Roberto Vázquez a través de su lente, le damos la bienvenida en este espacio y le invitamos a permanecer con nosotros. Hola, muy buenos días. Mire, esto que verá a continuación no es ficción. Esto que verá usted es el momento en el que un socavón de 30 metros de ancho y 9 de profundidad se traga el centro de un campo de fútbol. Estas imágenes se registraron en Alton, en Illinois. Autoridades locales confirmaron que esto lo causó una mina subterránea propiedad de un proveedor de materiales de construcción. Vea nada más. Bueno, y en otras cosas, así como fue el desplome de una casa que se tambaleaba a la orilla de un río cerca de la presa de Minnesota que está, bueno, a punto de reventar, el desbordamiento del río erosionó el terreno en donde se asentaba esta casa. La familia había evacuado de lugar antes de verla desaparecer. En este estado, las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales mantienen a las autoridades en alerta. Y en otro punto de la Unión Americana, mire cómo tuvieron que evacuar a por lo menos 20 pasajeros de una montaña rusa en Santa Cruz, California. La gente bajó caminando al frente de la fila, va un trabajador de lugar para guiarlos y hacerlo de manera segura. Y es que tuvieron que detenerla temporalmente cuando estaban en la cima porque un hombre sufrió una emergencia médica en la zona de ascenso. Ya había pasado más de una hora y se tardaban tanto en llevarse a esta persona al hospital que decidieron mejor desalojar a todas las personas. Del otro lado del mundo, vea qué descuido. Es el momento en el que una niña de apenas tres años se cayó entre el tren y el andén en una estación de China. La pequeña trató de brincar para ver el interior de una ventana. Un policía que hacía su rondín reaccionó rápido y con la ayuda de otras personas. Jaló a esta pequeñita de los brazos antes de que el tren volviera a circular. La mamá la cargó de inmediato mientras el oficial la regañaba, pero mire, bueno, al final, afortunadamente, se logró evitar una tragedia. Vamos a la información nacional. Mire, decenas de familias están a punto de perder su casa por un enorme deslave en el fraccionamiento Lomas Conjunto Residencial en Tijuana. Los vecinos dicen que las autoridades siguen sin hacer absolutamente nada al respecto. En el 2009 se colapsó el otro extremo en la calle a causa de una fuga de agua que no atendieron por Semana Santa, no pudieron venir. En el 2018 se nos dijo que iban a cambiar el drenaje. Aquí tengo un documento que dice, se lo mandaron a Protección Civil sobre la factibilidad de cambio de drenaje. No lo hicieron, así que perdimos seis años ya. Lomas Conjunto Residencial se ubica al este de la ciudad de Tijuana. Es un fraccionamiento con más de 40 años de existencia. De las 41 casas afectadas, solo 17 han sido desalojadas. Es una zona de alto riesgo, pero los propietarios se niegan a abandonar su hogar. Somos muchas personas, la mayoría de la tercera edad. Nuestros papás, nuestros abuelos tienen aquí todo su patrimonio y pues lo van a perder. Estamos nosotros ya saliéndonos de casa porque no puedo tener a mi papá así. Mi papá tiene cáncer y ocupa medicamento en el refrigerador, estamos sin luz. Entonces sí queremos que nos atiendan, que dejen de decir que es una falla geológica. Prácticamente hace un año, el 30 de junio, entró un reporte por pequeñas grietas muy parecido a lo que estamos viendo en la barda. Al pasar de los meses fueron creciendo estas grietas, se empezaron a desarrollar nuevas afectaciones como tal, la vialidad empezó a fracturarse por completo. Así luce esta calle y así están los sueños de más de 40 familias en Tijuana. Bueno y sin duda es impresionante ver las condiciones en las que se encuentran estas casas, muchas en las cuales hay todavía personas habitando con el enorme riesgo que esto implica. Y vamos a más información. Este fin de semana podrían llegar a México ya los famosos polvos del Sahara. Aunque el fin de semana nos pueda llegar un foco, no se espera que sea algo relevante, que genere efectos relevantes, mucho menos alguna situación negativa para la población. Los principales efectos que genere este fenómeno meteorológico son atardeceres y amaneceres con tonalidades naranjas o rojizas, debido a la dispersión de los rayos solares por las partículas de polvo. También inhibe el desarrollo e intensificación de ciclones tropicales en el océano Atlántico. Bajo el fenómeno de la niña, en el cual en las próximas semanas podríamos ya estar inmersos, los vientos en el Atlántico son más débiles, por lo cual es menos probable, al menos en frecuencia e intensidad, que este polvo del Sahara nos alcance a llegar. El polvo del Sahara no representa un peligro para la población en México. Su efecto es más directo en la cantidad de nubosidad y lluvia. Sin embargo, para minimizar los efectos de cualquier tormenta de este tipo en la salud, el Centro Nacional de Prevención de Desastres recomienda resguardarse, cerrar puertas y ventanas y, si es necesario salir, usar lentes y cubrebocas. Transporta nutrientes, que es bastante rico para selvas, bosques e incluso el océano. No así, por supuesto, para nosotros los humanos, sino más para las personas que son sensibles a esta condición del polvo o del polen. La capa de aire sariano, como también se le conoce a este fenómeno, suele impactar a la región sureste del país y se extiende por la zona del Golfo de México. La Sierra Madre Oriental es una barrera natural para que el polvo no atraviese al centro del país. Aunque pequeñas concentraciones logran llegar. El fin de semana, aunque vaya a llegar este polvo del Sahara, una zona de perturbación que se está vigilando del Atlántico estaría cruzando península de Yucatán, por lo cual las lluvias pueden ser bastante importantes en aquella región. Para DPC, Gamaliel Valderrama. Bien, pues ahí tiene, ahí tiene usted estas imágenes de este fenómeno meteorológico que impacta incluso a distintas partes del mundo. Vamos a más información, mire, en Oaxaca, el hombre detenido del que le vamos a presentar pues información, imágenes a continuación, pues indiscutiblemente pues nos da cuenta de esta agresión en contra de un turista argentino que fue privado de la vida en las islas de Chacagua. Fue sentenciado ya a 39 años de prisión de acuerdo con la Fiscalía General del Estado. El 12 de mayo del 2023, Benjamín Gadmon, de 23 años de edad, fue agredido con un machete cuando consumía alimentos en un comedor. Al agresor se le imputó el delito de homicidio calificado con ventaja y lesiones calificadas, además de imponerle el pago de más de 500 mil pesos como una reparación del daño. Y vamos a más información relacionada pues con un caso que preocupa en materia de seguridad al interior de un centro penitenciario. El caso de 15 mujeres que han perdido la vida y del reporte de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. En este centro, las condiciones en las que se encuentran se llama Cementerio de las Vivas. Porque aquí mamá me dice, mami, me dice aquí a diario, mami, a diario, a diario, hay muchachos muertos. Y me dijo que esto no lo dan a conocer, me dijo, yo sé que esto no sale en las noticias. En dos años, Leticia solo ha podido ver a su hija una vez y platicar con ella un día a la semana en llamadas monitoreadas. Laura fue detenida en 2014 en Abojoa, Sonora, por los delitos, homicidio, secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas. En septiembre de 2022, fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social número 16 en Coatlán, Morelos. Desde ese año, sigue esperando atención médica y psicológica. Se ejercen y existen formas de tortura, tratos crueles e inhumanos, no solo para las mujeres que están privadas de la libertad ahí, sino también para sus familias. Se encuentra en una situación de aislamiento social y aislamiento legal. En el caso de Laura, desde su llegada al Ceferezo 16, ha sufrido violaciones a sus derechos humanos. Su madre ha interpuesto quejas por la falta de atención de un médico especialista y administración de medicamentos. Trae muy grande la glándula de la tiroides y ya le está afectando a ella sus demás órganos, como es el corazón, como es el cerebro. También le ha externado a su familia su preocupación ante las muertes de sus compañeras, hasta ahora 15, las cuales han sido calificadas como suicidios por las autoridades. Si yo, me dijo, llego a aparecer, me dijo, un día muerta, me dijo, no es por mi salud, me dijo, y usted no deje de investigarme, me dijo, yo no le voy a fallar en la llamada, me dijo, estando bien, me dijo, pero si yo no estoy, me dijo, bien, me dijo, yo no le voy a llamar, me dijo, entonces usted investigue. Rápido me dijo, muévase, habla donde tenga que hablar, me dijo, haga lo que tenga que hacer, pero investigue por qué no le llamé. Detenida a los 30 años y luego de 10 en prisión, Laura sigue recluida en un centro federal. Esta prisión opera bajo un esquema de asociación pública privada, que esto nos remite al 2010, en el sexenio de Felipe Calderón, cuando anunció la construcción de estas cárceles bajo este esquema. En promedio, hasta 2021, el gasto federal por cada mujer privada de la libertad era de 6,634 pesos al día. Mensualmente se hace este pago, un monto no, pero el monto se hace con base en la capacidad máxima de ocupación del centro penitenciario. La capacidad del centro es de más de 2,500 mujeres. Para DPC, Pili Tellez. Y miren, más información, vean nada más, ya ni en la casa de Dios está a salvo. Un robo fue captado en una iglesia en Tizayuca, en Hidalgo. Fue a través de redes sociales en donde se difundió a una mujer intentando robar el celular de una de las visitantes durante una misa. Pero hay que poner atención porque no fue ni una ni dos, fueron tres, tres las veces las que deslizó su mano por la banca hasta el saco de la víctima para tomar el dispositivo. Al lograr su objetivo, escapa con todo cinismo junto con su cómplice. ¿Qué le parece así las cosas incluso al interior de algunos templos? Esta mañana platicamos con usted acerca de una enfermedad de la piel que padece por lo menos un millón de mexicanos. Me refiero al vitíligo. El vitíligo es una enfermedad de la piel que se caracteriza por la aparición de manchas blancas en diversas partes del cuerpo. En México, más de un millón de personas lo padecen. Los melanocitos, que son las células especializadas en la producción de pigmento, dejan de trabajar. El vitíligo es una enfermedad crónica y crónica nos referimos porque dura mucho tiempo en la piel. O sea, no es que salga hoy y se vaya a quitar en una semana o en dos semanas. Aunque el origen de la afección se desconoce, podría presentarse en hijas o hijos de padres con enfermedades en la tiroides o autoinmunes. El vitíligo es solo de quien lo padece. No es algo contagioso. O sea, el estrés no es lo que genera solamente el vitíligo. No existen síntomas, por ejemplo, cansancio o esto. No, es que se vea en la piel. Manchas blancas lechosas. Las manchas en la piel no se quitan y tampoco se puede prevenir su aparición. Sin embargo, existen tratamientos médicos que ayudan a mejorar su tonalidad. Se empieza con tratamientos con cortisona, pueden ser tratamientos bioral para que mejoren o tratamientos con cámaras de fototerapia. Yo recomiendo que a la par vaya con un soporte de terapia. Nos ayuda bastante a que el paciente tenga una mejor aceptación de su enfermedad y que pueda ser bastante satisfactorio el tratamiento. Las personas con vitíligo suelen enfrentar estigma y discriminación. Vivimos en otros tiempos, en otra época afortunadamente para los pacientes que tienen vitíligo y otras enfermedades de la piel. Tener el diagnóstico, el tratamiento oportuno, el acompañamiento, eso hace la diferencia. Para DPC, Kevin Aldousin. El Tribunal Electoral de Jalisco ordenó el recuento de votos de la elección para la presidencia municipal de Guadalajara. La decisión se desprende de una solicitud de Movimiento Ciudadano, partido que resultó ganador en este municipio y que busca dar certezas a la población acerca de los resultados de los comicios del 2 de junio justo en este municipio. Es poco probable suponer que el resultado cambiará, pero tocará esperar, claro, a que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana realice este procedimiento para conocer con exactitud cómo queda finalmente la elección. En algunos minutos, los detalles de la información. Por lo pronto, vamos a las calles de la ciudad. Charlie Saucedo está listo con nosotros para compartirnos su información. Estimado Charlie, que sea un excelente fin de semana. Cuéntanos en dónde andas. Muy buen día, Ricardo. Excelente fin de semana también para todos los que nos ven. Y bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en Juan Gil Preciado, en su cruce con Quinta Oriente. Y vamos a ver por qué. Sabes que la comunidad de motociclistas ha vuelto, ahora sí, que parte reportante de muchos de los temas que suceden en nuestra ciudad. Y bueno, el día de hoy nos encontramos aquí porque precisamente los motociclistas nos han denunciado a través de nuestros medios, de nuestras redes sociales, por supuesto, esta salida o esta lateral que se encuentra aquí dañada y que pueden observar todos que está bastante peligrosa, sobre todo para la gente que va circulando, porque la realidad es que no va a ningún lado. Para una gente que por ahí vea la salida, que puede caer por la lateral, estamos aquí con sentido hacia la base aérea, más o menos a la altura de unas tres cuadras antes de la base aérea. Y nos denuncian ellos, nos dicen, oye, Charlie, vamos circulando por la calle y está bastante peligroso, nos podemos salir. ¿Por qué no hay una barra que contenga, una barra contenedora, Ricardo? Y supongo que esto que estamos viendo, Charlie, pues es el resultado, me imagino, de un percance vehicular, probablemente de algún camión que se llevó parte de esta infraestructura, ¿no? Es correcto, es correcto, Ricardo, lo que mencionas fue parte de un accidente y bueno, lo han ido dejando, lo han ido dejando. Y también te digo, personas que circulan por aquí sí nos hacen menciones de que ellos sienten o perciben el peligro aquí en este tramo. Sí, por supuesto, pues no es para menos y le agradecemos naturalmente a las personas que con mucha confianza se comunican con nosotros para dar cuenta de todas estas anomalías, de las irregularidades, de las fallas que de pronto se presentan en algunos puntos de la ciudad, información relacionada con servicios públicos, en fin, y la invitación, claro, a que pues lo sigan haciendo a través de nuestras redes sociales en Facebook, en X, en Instagram y también vía mensaje de texto en WhatsApp, por supuesto que nos interesa conocer mucho el punto de vista, la opinión y sobre todo sus reportes, 33, 14, 7, 9, 20, 45. Y mi estimado Charlie, antes de despedirnos y aprovechando ya que pues estamos prácticamente arrancando el fin de semana, ¿cuál es la propuesta para el desayuno de este viernes? Ah, pues mira, hoy nos vamos a ir a los tacos de barbacoa ya con Miguelito, ya por la minera que nos invitó el jefe Juan y que están deliciosos. ¿Otra vez? No, bueno, ya, ya se les hizo costumbre a mi Charlie. Otra vez, ya nos gustó, ya nos gustó. Bueno, Charlie, pues provecho y que sea un excelente fin de semana. Buen fin de semana para todos, abrazo. Muchas gracias, un abrazo de vuelta y vamos ahora a revisar las condiciones meteorológicas, cómo nos va a tratar el clima. Adriana Treviño nos platicó, Adriana. Ricardo, amigos de Imagen, muy buenos días. Les platico, las lluvias se mantienen en gran parte del país, tenemos canales de baja presión y el paso de dos ondas tropicales. Además, este fin de semana se espera que un disturbio tropical con probabilidad de evolucionar a un ciclón cruce el sureste, incrementando las precipitaciones en dicha región. Mientras que en el Atlántico, aún muy alejado de nuestro país, se encuentra otra perturbación que podría convertirse en ciclón durante los próximos días. Se mantiene en vigilancia. Y ahora hablemos de las lluvias para este viernes. Los mayores acumulados de 75 a 150 milímetros se esperan en Tamaulipas, San Luis Potosí, partes de Chiapas, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, también sobre el estado de México, Puebla y Veracruz. Hay que tomarlo en cuenta, por supuesto, también hacia la península y Yucatán, lluvias importantes. Estos acumulados podrían provocar inundaciones, por lo que se recomienda no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua. Y si va en bicicleta, usar impermeable que tenga reflejante. Se evitan en zonas de riesgo de inundaciones. Es importante desconectar aparatos eléctricos y guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas. Veremos a continuación cuáles son las temperaturas que esperamos para el transcurso de los próximos días. Guadalajara, 28 grados para este viernes, con probabilidad de precipitaciones hasta el próximo martes. Las máximas estarán oscilando entre 26 y 29, con temperaturas mínimas entre 17 y 18 grados. Las condiciones en Chapala, 26 para el día de hoy, también con lluvias. Se mantiene sábado, domingo, lunes y martes, con máximas de 25 a 27 y las temperaturas mínimas con 18 grados promedio. ¿Cuáles serán las condiciones para Puerto Vallarta? 28 para el día de hoy, 30 para sábado, domingo y lunes. El martes esperamos 28, continúan las lluvias con una temperatura mínima de 25 grados. Y por último, ¿qué es lo que nos espera en Tomatlán? 30 grados para el día de hoy, 31 para sábado y domingo. Lunes y martes, con probabilidad de tormentas máximas de 30 y 28 y las temperaturas mínimas en 24 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Quédese con nosotros en Imagen Televisión. Adriana, muchísimas gracias, que sea un excelente fin de semana. Y mire, justo hablando de esto, de lluvias, de tormentas, bueno, vamos a revisar qué fue lo que ocurrió el día de ayer aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Inundaciones, árboles caídos y un verdadero caos vehicular. La lluvia de anoche en la zona metropolitana de Guadalajara tuvo múltiples afectaciones. Un vehículo varado en el paso a desnivel de Niños Héroes e Inglaterra. En los alrededores de la Minerva, varias vialidades inundadas y varios árboles caídos en toda la ciudad. Por la zona de la Minerva se observó múltiples videos en redes sociales de inundaciones. Una por Avenida López Mateos y Avenida México, también en López Mateos e Inglaterra. Bomberos de Zapopan en su reporte de afectaciones destacó cuatro zonas inundadas. Avenida López Mateos en zona Plaza del Sol, de 20 centímetros. Avenida México y Abedules, dos vehículos afectados. López Mateos e Iztazíhuatl, dos vehículos afectados por una inundación de un metro de altura. López Mateos y Popocatépetl, un metro veinte de altura del agua y seis árboles caídos en este municipio. En Guadalajara, Protección Civil y Bomberos informó que se inundó en el paso a desnivel de 8 de julio y Avenida Washington. El agua alcanzó hasta dos metros de altura. No hubo autos varados ni víctimas, ya que fue cerrado el tránsito por la tormenta. En el túnel de Avenida Niños Héroes e Inglaterra, el agua alcanzó el metro de altura. Una camioneta pick-up quedó varada, el conductor fue rescatado. En Tlajomulco se desbordó el canal de aguas negras de la avenida Chulavista y Sao Paulo. Ahí mismo en Chulavista, bomberos municipales buscaban a un hombre de 62 años que presuntamente cayó al canal de agua pluvial. Hasta el momento no ha sido localizado. Por su parte, en Tonalá y Tlaquepaque no se reportaron mayores daños por las precipitaciones. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Y mire, por cierto, tras las lluvias registradas el domingo y el lunes aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en la que varias colonias del oriente de la ciudad resultaron afectadas, el coordinador intermunicipal de Protección Civil y bombero Sergio Ramírez González habló para las cámaras de imagen y nos comparte, vaya, un recuento de lo que fueron las afectaciones. Saneamiento de alrededor de 24 viviendas en las últimas, la tormenta del domingo y la tormenta del lunes. Y también de estas 24, dos tuvieron algún tipo de afectación en menaje que ya está interviniendo las diferentes áreas del municipio de Guadalajara para apoyarles en la sustitución o en la reparación de las afectaciones. Y luego de que un muro se derrumbara en la construcción de una torre en un hospital privado, al cruce de la avenida Alcalde y Félix Palavichini, en la colonia Santa Elena Alcalde de Guadalajara, autoridades señalan que las obras ya se han estabilizado y que los ingenieros de obras públicas y protección civil acudieron al lugar para determinar la seguridad tanto de los trabajadores como de los propios vecinos. Y ya en este momento nos reportan que terminaron de estabilizar el muro y en un momento más nuestros ingenieros, junto con los de obras públicas, van a acudir al lugar para poder determinar la seguridad de estos trabajos y sobre todo la seguridad para el propio hospital y para los vecinos. Y con más de lluvias vamos ahora a la Ciudad de México, en donde la fuerte tormenta provocó múltiples encharcamientos. Las zonas más afectadas fueron las alcaldías de Iztapalapi y de Tláhuac, en las que algunas calles alcanzaron hasta los 40 centímetros de inundación y algunos vehículos quedaron dañados por el agua. En la calzada Ignacio Zaragoza, el agua alcanzó 15 centímetros de altura e ingresó a casas y comercios. La calzada ermita Iztapalapa presentó caos vial, en tanto que en el Estado de México la intensa lluvia afectó a Chimalhuacán y a Nezahualcóyotl, donde decenas de familias perdieron sus pertenencias bajo el agua. Y mire, el lago de Pátzcuaro, el Michoacán, lancheros de la zona aseguran que las intensas lluvias de la última semana han incrementado el nivel del agua, lo que permite navegar sin tanta dificultad. No obstante, autoridades indican que la profundidad de navegación no pasa de un metro. Actualmente se trabaja para recuperar 12 manantiales de la ribera del lago de Pátzcuaro. Y precisamente ahí en Michoacán, la presa del bosque, una de las más importantes, está a menos del 30% de su capacidad. La presa del bosque, ubicada al oeste del estado de Michoacán, ocupa el segundo lugar entre los tres grandes tinacos de almacenamiento que abastecen de agua al sistema Kutzamala. En sus mejores tiempos, el embalse que pertenece a la cuenca del río San Juan Cítácuaro tenía una profundidad de 120 metros. Hoy alcanza apenas 70 metros. Pues si el agua está un poco más acá arriba, no tendrá mucho, dos meses y ya está muy abajo. Actualmente la presa del bosque cuenta con tan solo 29.10% de llenado tras enfrentar la peor sequía de la historia en la región. Desde el aire se observa cómo se ha encogido dramáticamente el espejo de agua luego de que en abril el grueso de la extracción se trasladó a el bosque ante el declive en las presas Villa Victoria y Valle de Bravo. En la presa El Bosque, el mayor impacto es para la pesca y la agricultura. La única esperanza es que lleguen las lluvias. Los agricultores del ejido Lindadista estuvieron a punto de declarar la pérdida total de 30 mil árboles de guayaba, pero afortunadamente las precipitaciones que trajo la tormenta tropical Alberto salvaron sus cultivos de último momento. Había huertas que ya tenían dos meses sin regar. Ya el agua no nos alcanza. Aún así, con el agua que cayó en los últimos días, las huertas que antes daban 20 toneladas de guayaba, ahora con trabajos producirán 10 toneladas. La mitad, si nos las da, y toda falta que nos la llene, porque ahorita con la sequía, los árboles cuando les llega el agua se sacuden y nos queda muy poca fruta. A la orilla del embalse encontramos a un pescador con 49 años de experiencia que nunca había enfrentado una situación tan crítica. Y ahorita todos sacamos 3 kilos, 4 kilos. Ahorita sacamos la carpa, le andamos tirando mucho a la carpa también. Antes sacamos 60 kilos. Con lo poco que gana por la venta del pescado, 15 pesos el kilogramo, Víctor Hugo, vecino del ejido La Encarnación, mantiene a su familia en espera de que se establezcan las lluvias. Un gran foco rojo es el huachicoleo del agua, que también impacta a la presa El Bosque. Por la instalación ilegal de más de 2 mil tubos que succionan el recurso para el riego de huertas de guayaba, chayote y aguacate. Las tomas clandestinas se ubican dentro de los canales de la cuenca del río San Juan Zitácuaro, desde Jungapeo, Armadillos y Timbineo, hasta llegar al embalse, lo que agrava la emergencia por la sequía. Desde entrando Jungapeo hasta aquí, hasta aquí, en la entrada de la presa, yo le calculo más de 2 mil tomas. Y de varios calibres, no nada más de media pulgada y ya. Los popotes chupan el agua en el camino o a la orilla de la presa El Bosque. Este es el huachicoleo, pero ya hasta cierto punto ya con ojos de con agua, porque ni modo que con agua no sepa. En la cámara, René Patraca, para imagen. Los tomen, Luis. Bien, de regreso a nuestro estado, Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional en materia de comunicaciones. Más del 98% de la población tiene teléfono fijo en su vivienda o tiene por lo menos un número celular. El acceso a la tecnología es uno de los temas más relevantes de la actualidad. En Jalisco, sabemos bien eso y según la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares, en nuestro estado estamos muy bien comunicados. Así lo dio a conocer el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco. Su director nos comparte las generalidades de esta encuesta. La finalidad que tiene la encuesta es obtener datos sobre la disponibilidad y el uso de las tecnologías de información y comunicación en los hogares, así como la utilización por los usuarios de seis años o más en el país. En el año 2023, el 83.3% de los hogares en nuestro estado contaban con algún servicio de internet. Esto significó un incremento del 37% con relación a 2022. Otro dato nos muestra que el 98.3% de los hogares en Jalisco cuentan con algún servicio de telefonía alámbrica o celular, un incremento del 11.8%. En contraste con los datos anteriores, los hogares que contaban con radio disminuyeron un 15.5%, esto gracias al incremento de servicios de música en línea. Con respecto del streaming, Santiago Ruiz Bastida, director de Información Estadística, Demográfica y Social, nos comparte datos muy interesantes. En Jalisco el 37.7%, que es casi un millón, pues ya disponen de algún servicio de streaming, ¿no? Y hay todavía un 62% que no cuentan con los servicios de streaming. Como dato adicional, las entidades con más usuarios de internet del país en promedio de su población total son Quintana Roo y Baja California, seguidas por Jalisco en el tercer lugar. Para Imagen, Charlie Saucedo. Y bueno, antes de irnos a la pausa, el siguiente caso. Este imitador de Mónica Naranjo, que se llevó el aplauso y el reconocimiento de todos al cantar. Muy parecido a esta artista española. Ocurrió en el festejo del Pride en La Paz, Baja California. No es fácil, evidentemente, imitar a Mónica Naranjo. No es fácil, evidentemente, imitar a Mónica Naranjo. Las fuertes lluvias de las últimas horas dejaron una estela de destrucción a su paso. Un hombre fue captado cuando quiso rescatar a su mototaxi de la fuerte corriente de agua. Esto ocurrió en Chimalhuacán, en el Estado de México. Se escucha a varios vecinos gritar que lo deje ir, que lo suelte. Al final, el hombre se desiste. La moto termina siendo arrastrada por la corriente. Pero, bueno, más allá del impacto que pueda generar al patrimonio, lo más importante siempre será cuidar nuestra seguridad. ¡Húbate! 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 Bueno, en otras cosas, un oso entró buscando comida a una cafetería. Todo estaba tranquilo hasta que una empleada entró y lo asustó sin querer. Esto que le platico ocurrió en Tennessee, en Estados Unidos. El oso, al igual que la empleada, bueno, se asustó. Lamentablemente reacciona de manera agresiva, tristemente, pues este oso terminó siendo sacrificado por las autoridades. ¿Está bien? Este hombre fue captado por cámaras de seguridad cuando golpeó al guardia de una caseta de vigilancia, supuestamente porque no dejó entrar a la novia de su hijo al fraccionamiento en el que viven. Sucedió en la colonia Cumbre San Agustín, en Monterrey. Vemos al agresor golpeando al guardia, después llegó un segundo sujeto, posiblemente el hijo, que no interfirió en lo absoluto. Al final, ambos salen de la caseta, suben a su coche y se van. Se desconoce la gravedad de las heridas o si se levantará algún tipo de denuncia. Vean nada más, finísimas personas. El Tribunal Electoral ordenó el recuento de votos de la elección para la presidencia municipal de Guadalajara y estos son los detalles. La sentencia para el recuento de votos a la alcaldía de Guadalajara fue aprobado por el Tribunal Electoral de Jalisco. Sin embargo, falta por definir la fecha. Se aplicará con ciertos paquetes que los ciudadanos se equivocaron y no los entregaron al consejo municipal y los llevaron a distritales. Y eso tuvo como consecuencia que no pueden ser computados ni recontados. Y algunos que creo que son 60 paquetes que tienen un error donde se maneja voto cero, o sea que no, como si nadie hubiera votado. El presidente magistrado Tomás Vargas Suárez explicó que la solicitud fue promovida por el partido Movimiento Ciudadano y no por Morena. El día de hoy, siendo alrededor de las 1 o 2 de la mañana, se resolvió, se declaró fundado y se lo ordenó al Instituto Electoral y llegó a cabo del recuento. Dentro de los tres días siguientes se realizará un nuevo escrutinio y cómputo en sede administrativa del Instituto Electoral, a consecuencia que la documentación se encuentra resguardada por dicha autoridad. Lo que se busca con la decisión es que impere el principio de certeza, que haya la certeza de la cantidad de votos y que se tenga un resultado que dé claridad del número de votos, indicó el magistrado. Agregó que la decisión del recuento no fue por las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al llamar al voto por voto en las elecciones para Jalisco. Las decisiones que tomamos nosotros como juzgadores aquí en el tribunal, nada tiene que ver los comentarios que en este caso hizo el señor presidente. Y ante esto la alcaldesa electa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, señaló que respete y que respalda la decisión del Tribunal Electoral de Jalisco a través de sus redes sociales. Dijo que con este nuevo conteo Movimiento Ciudadano volverá a ganar Guadalajara y que una vez concluido el proceso se logre poner fin al ataque a las autoridades electorales en Jalisco. Por su parte, Chema Martínez, quien aspiraba a la presidencia de Guadalajara por la alianza, sigamos haciendo historia, advierte que este recuento es para favorecer a Movimiento Ciudadano y que solo van a contar de nuevo votos en donde el partido naranja ya había ganado. Reiteró que no dejarán de luchar, que van a esperar a que se agoten las últimas instancias en el juicio de inconformidad que presentaron para declarar nula la elección en Guadalajara. Fue presentada la carrera 10K de Comú de Guadalajara y Bomberos 2024 con la intención de conmemorar a los elementos de protección civil de la ciudad. El andador de Chapultepec fue sede de la presentación de la carrera 10K de Comú de Guadalajara y Bomberos 2024, la cual se llevará a cabo el próximo 25 de agosto y tendrá como punto de salida y meta la avenida Chapultepec a su cruce con la calle Montenegro. El evento deportivo, que vivirá su edición número 20, contará con la participación de 10.000 corredores, los cuales competirán por una bolsa al repartir este año de 700.000 pesos. Esta competencia que se realiza con la finalidad de conmemorar a las y los bomberos de Guadalajara, tendrá la participación de 1.000 elementos de protección civil y bomberos. Las inscripciones para esta carrera ya se encuentran abiertas en las páginas oficiales de Comú de Guadalajara y cerrarán hasta el próximo 24 de agosto o hasta agotar existencias. Reporta para imagen, José Manuel Correa. Y vamos a más, vea lo que le presentamos a continuación. En el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara, la doctora Blanca Aguilar logró convertir la leche materna en una versión de polvo. Estos son los detalles. Hoy nos encontramos en el Laboratorio de Investigación de Leche Humana del Q6 de la UDG, donde ocurre la magia. Y es que aquí crearon un procedimiento para convertir la leche humana, la leche materna, en leche en polvo. ¿Quieren saber cómo funciona? Acompáñenme. Fue hace 10 años cuando la doctora Blanca Aguilar, investigadora del Q6 de la UDG, comenzó con este proyecto para convertir la leche materna en leche en polvo, que se puede conservar hasta por dos años a temperatura ambiente de 25 grados. O hasta por cinco años en refrigeración. Pero, ¿cómo funciona este proceso? Lo primero es que la mamá acuda al lactario del Q6. Llega, se lava las manos, se sienta, nosotros sacamos el extractor, se registra la mamá y posteriormente se procede a la extracción. Primero se analiza la leche materna para asegurarse de que no contenga ningún contaminante. Después se congela y se somete a un proceso de pasteurización. Y es entonces cuando se somete al proceso de secado. Bueno, este es un equipo de secado por aspersión. Y aquí lo que nosotros utilizamos es la leche materna y la convertimos directamente en polvo. Así, de un litro de leche materna se logran obtener 80 gramos de leche en polvo, la cual retiene hasta el 90% de los nutrientes, ya que no se le agrega ningún conservador. Simplemente se le evapora el agua. Esta cuestión de transformar la leche humana en polvo no significa que queremos que la mamá deje de amamantar. Nosotros estamos dando una alternativa a quienes, a las mamás que no pueden amamantar. El costo para cualquier mamá que esté en buen estado de salud y quiera convertir su leche en polvo es de 620 pesos por litro. Lo único que tiene que hacer es acudir al lactario ubicado en el CUSEI, ya que es el único que cuenta con este procedimiento. Para Imagen, Nayeli Medina. Bien, pues, ¿qué le parece el avance de la ciencia, el avance de la tecnología en aras de, bueno, fomentar el tema de la lactancia y aprovecharse de la mejor manera los recursos? Bien, antes de la pausa, vecinos captaron en video el momento en el que un hombre agrede a una mujer en calles de la Ciudad de México. Ocurrió en calles de la alcaldía Iztapalapa. En las imágenes se observa cómo los dos descienden del automóvil, forcejean y después el hombre somete a esta joven y la pone contra el suelo. Se desconoce exactamente qué ocurrió después de esta grabación y cuál es el estado de salud de esta mujer. Gracias por ver el video. Apenas este miércoles Bolivia vivió uno de sus momentos políticos más caóticos en los últimos años. Un intento de golpe de estado. Y aquí le platicamos cómo fue que comenzó esta historia. La tarde del miércoles 26 de junio, el gobierno de Bolivia fue sorprendido por elementos de las Fuerzas Armadas con un intento de golpe de estado. A las 12.57 hora local, el presidente constitucional del estado plurinacional boliviano, Luis Alberto Arce, denunció en su cuenta de X movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército. Minutos después, el expresidente Evo Morales convocó a movimientos sociales del campo y ciudadanos a defender la democracia ante la gestación de un golpe de estado. A partir de esa hora, ciudadanos comenzaron a documentar el ingreso a la Plaza Murillo de militares bolivianos al mando del comandante general Juan José Zúñiga. En la plaza, donde se ubica el Palacio Presidencial, comenzó la movilización. Se escuchaban sirenas, se veía a uniformados con armas largas, incluso tanques militares, mientras la gente se preguntaba qué era lo que sucedía. ¡Vamos! 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 ¿Qué está pasando? Mientras una tanqueta apostada en la entrada de la plaza trataba de imponer, la población comenzó a gritar ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Ante la presencia de militares, un grupo de personas expresó su respaldo al mandatario Arce. ¡Lucho no es tan solo! 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 Quien también se expresó fue el general Juan José Zúñiga, destituido el martes pasado por manifestar su oposición a la candidatura del expresidente Evo Morales para las elecciones de 2025. El uniformado fue quien encabezó el levantamiento militar la tarde de ayer. Nosotros queremos establecer la democracia, basta de que unos cuantos se han adueñado, miren dónde nos han llevado. Más tarde, el ministro de gobierno, Eduardo Castillo, exigió al comandante Juan José Zúñiga, quien se presume estaba al interior de una tanqueta, desmovilizar a los efectivos. Ministro, ¿está Zúñiga adentro? ¡General, baje! ¡Tanquetas! El ministro está ordenando, el ministro de gobierno ordena al general Zúñiga que baje. ¡General, baje! Minutos antes de las cinco de la tarde, el presidente Arce dio un informe a la nación. El país hoy está enfrentando un intento de golpe de Estado. Hoy el país enfrenta una vez más intereses para que la democracia en Bolivia se trunque. Más tarde, el primer mandatario disolvió la cúpula militar actual y nombró a nuevos comandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea y Armada Boliviana. ¡Los bautistas no pasarán! ¡Los bautistas no pasarán! ¡Que viva el pueblo boliviano! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! Para DPC, Pili Tellez. Un hombre de 31 años se quitó la vida arrojándose a las vías de la línea 3 del Treligero, una persona que, bueno, padecía una enfermedad muy delicada, una persona que incluso ya había atentado en contra de su vida. Un hombre de 31 años se quitó la vida al arrojarse a las vías del Treligero en la estación La Normal, provocando la interrupción del servicio. Alrededor de las 7 de la mañana, SITEUR anunció a través de sus redes sociales la suspensión temporal del servicio en la línea 3 debido a este incidente. Elementos de protección civil y bomberos del Estado al acudir a la emergencia localizaron al hombre sin vida en las vías. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana informaron que el hombre se arrojó desde una altura superior a los 20 metros, causándole la muerte instantánea. El incidente se registró en las cámaras de seguridad, sin embargo, se realizaron las investigaciones protocolarias para descartar cualquier circunstancia delictiva. El servicio se reestableció parcialmente, pero la estación La Normal permaneció cerrada mientras se retiraba el cuerpo. Esto generó retrasos y complicaciones para los usuarios, quienes para continuar su trayecto tuvieron que caminar a las estaciones contiguas. Dos horas después del incidente, el servicio fue reestablecido a su normalidad. Un familiar del fallecido que se identificó como su tío reveló que su sobrino tenía cáncer y por ende problemas emocionales y antecedentes de intentos de suicidio. Incluso había sido internado en el hospital civil el día anterior por serias lesiones autoinfligidas en el cuello, pero logró escapar. Si tú o alguien que conoces tiene problemas emocionales, recuerda la importancia de buscar ayuda en momentos de crisis. La línea de vida 800-911-2000 ofrece apoyo emocional y orientación gratuita para las personas con pensamientos suicidas o de autolesión. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Y recuerde que ahí está el salmo, el 075 opera a las 24 horas del día, a los 365 días del año. Si usted se siente en una condición de vulnerabilidad, una crisis nerviosa, un ataque de pánico, ansiedad, depresión, o algunas de las personas que le rodean, de sus seres queridos, pues no dude en echar mano de estos números de apoyo. En otras cosas, al menos nueve lesionados fue el saldo de un aparatoso accidente entre una unidad de transporte de personal y un tráiler en la carretera Chapala. Los lesionados tuvieron que ser rescatados de entre los fierros retorcidos. Un fuerte choque entre un tráiler y un autobús de transporte de personal de una empresa dejó a nueve trabajadores atrapados entre fierros retorcidos en carretera Chapala. El impacto ocurrió en el kilómetro 23 de la carretera a la altura del camino a La Campana, sobre los carriles con dirección hacia Guadalajara. Ocho mujeres y el conductor del autobús quedaron atrapados, requiriendo la intervención de protección civil para su rescate. Se trasladan todas a los servicios médicos del municipio, con el apoyo de Cruz Verde del Salto, el SAMU y Bomberos Jalisco. Trabajamos en coordinación para la liberación de las personas en el interior del camión. Se realizan dos equipos de trabajo con equipo hidráulico, en coordinación con Bomberos Jalisco, para poder liberar el acceso y poder bajar a las personas lesionadas con seguridad y con todo el equipo necesario. Una de las trabajadoras resultó lesionada y se encuentra en estado regular de salud. El conductor del autobús también se trasladó para recibir atención médica, aunque sus heridas se reportaron leves. Ninguno de los conductores involucrados pudo explicar cómo ocurrió el accidente, sin embargo, se presume que fue la distracción del conductor del transporte, lo que llevó a incrustarse contra la parte trasera del tractocamión que circulaba a baja velocidad. Ambos vehículos fueron remolcados y un agente del Ministerio Público indaga en los hechos. Informó para Imagen, Alberto Mariscal. Y vi de colectivos de personas desaparecidas localizaron el cuerpo de una mujer en una finca abandonada en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga. Día con día salen a buscar a sus desaparecidos. En esta ocasión se trató del cuerpo de una mujer. Este nuevo hallazgo fue reportado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes en su búsqueda constante llegaron a una casa abandonada, situada en el cruce de las calles Circuito Villa Liverpool y Villa Pole, del fraccionamiento Los Cántaros en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga. Nos llega una llamada anónima, que había un cuerpo aquí que tenía tres, cuatro días de evolución cadavérica. Decidimos venir. Le voy a tomar los tenis para que, para que, pues si alguien tiene una femenina desaparecida en estos últimos, a lo mucho cinco días, puedan ocurrir, miren. La mujer aparentaba 25 años, estaba boca abajo, con las manos amarradas a la espalda, entre basura, tapada con cobijas y cubierta con cal. Vestía tenis con una raya rosa, una amarilla y una en color verde, un pantalón de mezclilla en color negro y medias con calaveras y flores. Conforme las y los integrantes del colectivo revisaban la casa, llegaron a la conclusión que fue asesinada en una de las habitaciones. Había huellas de arrastre y otras prendas con sangre y después la cambiaron. No hay ningún familiar de ella todavía aquí. Esperemos que muy pronto lleguen, pues porque la mamá de la muchacha, pues viven en este mismo fraccionamiento. El caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio. Trasciende que un cuerpo más podría estar en una vivienda aledaña. Para Imagen, Israel Orozco. Con al menos seis horas de evolución cadavérica fue encontrado el cuerpo de un hombre en un retorno de la carretera a Zapotlanejo. Estaba maniatado y presentaba además el tiro de gracia. Un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado muerto, envuelto en una espuma y maniatado bajo el retorno del cotijo de los Fernández en carretera a Zapotlanejo. Elementos de la policía de Tonalá acudieron al lugar tras recibir un reporte al 911 confirmando a su llegada el hallazgo del cuerpo sin vida. El hombre presentaba un impacto de bala en el cráneo y se estima que llevaba alrededor de seis horas de fallecido. El cuerpo fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en calidad de desconocido para realizar la autopsia de ley y determinar las causas exactas de la muerte. Las autoridades esperan que sea identificado por sus familiares. El retorno donde se encontró el cuerpo permaneció cerrado durante el proceso de la escena. Este se prolongó hasta que se realizaron las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. Elementos de la Fiscalía del Estado adscritos al área de homicidios intencionales acudieron para iniciar la carpeta de investigación. Informo para Imagen, Alberto Mariscal. Permanecen en prisión preventiva 16 personas presuntamente relacionadas con el asesinato del subdirector de la policía de Zapopan, Carlos Flores Amezcua. Esta mañana recordamos junto a usted este caso. Un 13 de noviembre de 2023, cerca de las 11 de la mañana, Carlos Flores Amezcua, subdirector operativo de la comisaría de Zapopan, fue asesinado al ingresar a una cafetería de la colonia La Estancia. Las cámaras del establecimiento captaron el momento del brutal ataque. Dos hombres y dos mujeres que se hicieron pasar como clientes del lugar, dispararon a corta distancia hasta que Amezcua cayó al suelo sin poder repeler la agresión. Más de 30 casquillos percutidos de arma corta quedaron alrededor de él. Bueno, hecho lamentable, nuestro comisario venía de hacer ejercicio de un gimnasio cerca de aquí del lugar. Imagino que por el horario bajó a comprar algunos alimentos para el desayuno. Aquel día del atentado, un despliegue policial se dividió por tierra y aire para la búsqueda de los responsables. Entre las calles Popocatépetl y Miscoatl, las autoridades hallaron y aseguraron una de las camionetas que utilizaron los agresores para escapar. Por el hecho violento, la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación, siendo el 19 de noviembre que Ricardo Sánchez Beruven, coordinador estratégico de seguridad, habló sobre los avances en el caso. En el último corte que realizaba con el fiscal, me comenta que se han analizado ya los videos particulares de la cafetería, distintas horas de video de los puntos de monitoreo inteligente del escudo urbano C5. A siete meses del asesinato, la Fiscalía del Estado informó sobre la imputación de 16 presuntos responsables. Y vamos a más información generada en materia de seguridad. Ernesto Gómez está con nosotros para platicarnos qué fue lo que ocurrió durante las últimas horas. Hola, Ernesto, muy buenos días. Adelante. ¿Qué tal, Ricardo? Gusto, placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues destacar, como bien señalábamos previamente, todas las afectaciones por la lluvia. Y también a raíz de la lluvia, un árbol emblemático en la colonia San Andrés, esto en el Jardín San Andrés, pues cayó. Este árbol de 12 metros y que tiene más de 100 años, pues cayó. Para fortuna no afectó a nadie. No hubo víctimas fatales y cayó sobre unos puestos. Aquí parte de la información. El emblemático árbol de 12 metros de altura, casi bicentenario, ubicado en el Jardín San Andrés Apóstol, en el icónico barrio Tapatío, cayó sorpresivamente justo cuando comenzó la tormenta de anoche. Se inclinó sobre un par de puestos de comida. Dos comerciantes resultaron con lesiones leves. No hubo víctimas fatales. Este árbol en la colonia San Andrés cayó sobre puestos de comida. Para fortuna no hubo lesionados. Vecinos destacaron que con anterioridad personas inconscientes habían vandalizado el árbol e incluso lo quisieron encender y le pusieron pirotecnia en la parte de su raíz, que la debilitó. Hace un tiempo se supo que lo quisieron prender y sí, también vino los bomberos, quisieron quemar las raíces. La verdad no supimos quién fue el causante ni por qué. La comunidad LGBT+, bueno, enfrenta marginación, lo sabemos de cierto, y quienes además viven con una discapacidad, este rechazo es todavía más grande. Pero hay espacios que sí los entienden, espacios en donde les brindan cobijo. Ser parte de la comunidad LGBT y más y enfrentar una discapacidad no ha sido una tarea fácil para miles de mexicanos, entre ellos Guzzi Abram, quienes gracias al colectivo PCD Arcoiris han encontrado apoyo, hermandad e inclusión, esa por la que día a día luchan por tener. Entonces en 2021 un grupo de personas activistas de todo el país que vivimos con discapacidad, decidimos unirnos, decidimos aliarnos y romper estas brechas. Guzzi enfrenta diariamente una discapacidad motriz, por lo que desde los seis años de edad es usuario de silla de ruedas, mientras que Abram también presenta una discapacidad motriz que la limita en ciertos movimientos. Me ha tocado incluso vivir agresión por parte de la discriminación, y no necesariamente por el tema, a lo mejor, de la comunidad LGBT, sino por el tema de la discapacidad. Y ya cuando se percatan también que soy parte de la comunidad LGBT, pues incrementa esa discriminación. Derecho al voto, al trabajo, a la vivienda, a la libre manifestación de ideas, son algunas de las cosas por las que Arcoiris PCD ha trabajado durante cuatro años por alcanzar, pero sin dejar de lado el derecho a la sexualidad. Tenemos derecho a ser considerados personas sujetas de deseo, ¿no? Porque muchas veces se cree como que no somos deseables, que no somos erotizables, y ese es un gran error. Las personas con discapacidad podemos, queremos y exigimos vivir en libertad nuestra sexualidad. Y en ese gran intento por ser visibilizados, Guzzi Abram se preparan para el próximo 29 de junio marchar en el Día Internacional del Orgullo LGBT y más. Y claro que nos emociona porque el participar con nuestro contingente de Movimiento PCD Arcoiris pues es importante debido a la visibilidad que le vamos a dar a un tema tan importante como lo es y como lo somos las personas con discapacidad. Para Imagen, Alejandrina Franco. El Brilliant Lady, uno de los cruceros más lujosos del mundo, llegará a Puerto Vallarta en 2026. Se tiene programado que el navío arribe a Los Ángeles en abril de 2026 y desde ahí ofrecerá itinerarios de cinco a ocho noches que incluirán visitas a Puerto Vallarta, Baja California, a San Diego, a Santa Bárbara, a San Francisco y también a la Isla Catalina. El Brilliant Lady tendrá una capacidad para más de 2.700 personas en sus 17 cubiertas y 20 restaurantes a bordo. Orgullo jalisciense, se trata del bailarín Martí Gutiérrez Rubí quien con tan solo 20 años ganó el premio 2024, transferí como el mejor bailarín junior del ballet de Zurich, premio que se sumó a otro que había obtenido por el promedio más alto en toda la Federación Suiza tras sus dos años en este junior ballet en la época, en la ópera, perdón, de Zurich. Y no solo eso, la próxima temporada firmó ya con otro ballet en la ciudad alemana de Desdén. Así que, pues mire, es un talento tapatío, orgullo jalisciense, orgullo de nuestro país que está triunfando en otras latitudes, en otras partes del mundo, producto no solamente de su talento sino también de su perseverancia. Y mire, vamos a presentarle a usted las siguientes imágenes, el siguiente caso ya nos contará, bueno, finalmente qué es, qué es lo que piensa, qué es lo que opina al respecto. Un joven que está causando sensación cantando 100 años al puro estilo de Pedro Infante. Fue captado en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Y sin embargo sigues Unida mi existencia Vamos al complemento de la información en materia de seguridad. Estamos de vuelta contigo, mi señor Ernesto. Adelante. ¿Qué tal, Ricardo? Pues seguirte platicando lo que aconteció en la Guardia Nocturna y parte de la madrugada. Este importante, en esta situación, en este aspecto, hubo un choque en Avenida Colón y Urdaneta, donde un trailer le cierra la circulación a un auto deportivo que iba hacia el sur de la ciudad. Estas estrellas alcanzan a estrellar contra el trailer, alcanza a esquivar el conductor de este vehículo deportivo y nada más fue un rozón, no hubo personas lesionadas, tampoco el conductor del trailer resultó lesionado. Para fortuna, lo que nos comentó el conductor del deportivo, fueron solo raspones. También, otro caso singular, en la colonia San Juan de San... En el cruce de Basilio Vadillo y Federación, en San Juan Bosco, en la colonia San Juan Bosco, ahí dos jóvenes adolescentes robaron un oxo y fueron sorprendidos por policías del Grupo Lobos de Guadalajara. Aquí parte de la información. En recorrido de vigilancia de policías de Guadalajara de Grupo Lobos, en la colonia San Juan Bosco de Guadalajara, un lucatario de tienda de conveniencia solicitó ayuda, ya que recientemente habían sido asaltados con navajas por dos adolescentes. Incluso los oficiales observaron que los jóvenes salían de la tienda ubicada en Basilio Vadillo y Federación, con mercancía robada, por lo que le solicitaron el alto. En recorrido de vigilancia del agrupamiento Lobos, avistan lo que es dos personas saliendo de una tienda comercial, esto con bastante urgencia, detrás de ellos el dependiente de la misma, pidiendo auxilio. Haciendo mención que momentos antes le habían sustraído objetos varios de la tienda, por lo cual se le aseguran a los dos masculinos metros adelante. Y en lo que es la inflexión precautoria, se localizan lo que es una navaja, esta navaja con dos hojas, mismo que una manopla. Entre lo robado, había cigarros, audífonos y otros productos que en total fueron valuados en alrededor de 5 mil pesos. Uno de los dependientes fue presuntamente golpeado, y posteriormente fue llevado a un puesto de socorro para ser evaluado de los daños de estos jóvenes entre 15 y 16 años. Según vecinos, estos menores de edad han robado en múltiples ocasiones a negocios en los alrededores. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Ricardo, y otro caso que fuimos llevando y destacando durante los diferentes noticiarios de Imagen, pues Alberto Alejandro S., el Pantera, pues salió en libertad. A través de la audiencia, de la última audiencia, se determinó que saliera en libertad. Esto porque su defensa consideró que, pues entre 15 jóvenes o adolescentes lo habían golpeado, lo habían montoneado, pero pues la verdad, las imágenes son otras. Y el video que tenemos, pues es totalmente distinto a lo que la defensa del Pantera señala. No, por supuesto, y la mujer que lo acompañaba, además, pues sacando a relucir un arma, precisamente para seguir amedrentando a estos chavos. Bueno, pues ojalá que la contraparte le enseñe el video que todos hemos visto, salvo el juez. Ernesto, muchísimas gracias, gracias por esta información. Y bueno, nos mantenemos al pendiente, que es un excelente fin de semana. Gracias, nos vamos, descanse y cuídese. Gracias, nos vamos, descanse y cuídese.